Nos mudamos. Esta vez la aeronave de Ventura está en reparación, es por eso que estamos aquí sin aeronave. No arranca, no arranca. Arranca, no arranca. Bueno, tenemos las claves del día. Bueno, la primera tiene que ver con el Fondo Monetario que autorizó a utilizar más dinero para ayuda social. Esto puesto en términos de pesos, ¿cuánto es? En total, el gobierno va a poder usar este año unos 45 mil millones más. Porque ya usó 15 mil. De pesos. Para, claro, de pesos. Ya usó 15 mil para la Asignación Universal por Hijo. Con lo cual le quedan en billetera unos 45 mil millones más, que va a inyectar de acá a octubre, evidentemente. Eso está claro. Ahora, el Fondo Monetario autorizó esto, pero ajusten más, apreten más el cinturón. Pero lo importante es que ajustense en el gobierno. Sí, el ajuste de la política, claro. Todavía el ajuste de la política, muchachos, no está hecho. No, no, y el ajuste no significa cobren más impuestos. Claro, es fácil. No, no, es ajustar el gasto del gobierno. Claro, gastar menos, gastar menos. Gastar menos. Y lo que también dijo el Fondo Monetario, el principal economista del fondo, es que este proceso de ir bajando la inflación va a demorar mucho tiempo. Es decir, no se va a lograr en 20 días. Bueno, ya el fondo había dicho el año pasado, cuando nadie quería escucharlo, miren que no van a crecer como ustedes creen que van a crecer. El crecimiento es débil, ¿eh? Y sí, y va a ser débil. No hay en realidad crecimiento. Vamos con la segunda. A ver. ¿Cuál aparecerá ahí? A ver. Y bueno, ahí la ponemos Dante Sica. Dante Sica. A ver, Dante Sica que dijo que habló de paritarias. Una vez se pregunta para qué Dante Sica vuelve a hablar de paritarias. Últimamente, sí, cada vez que está hablando Dante Sica está metiendo la pata. Sí, y entonces dijo que no hay ni piso ni techo en las paritarias del sector privado, lo cual es cierto que el gobierno necesita que no haya techo para que las empresas den un poquito más y que haya recuperación económica, pero le agregó que él prefiere más que las cláusulas gatillo, las cláusulas de revisión semestrales. Y ahí te pones a preguntar, si vos haces una cláusula de revisión semestral, de vuelta tenés el conflicto con los gremios porque la inflación es mensual, no es semestral. Arregla ahora algo que sea todos los meses y punto. La verdad es así, ¿no? Y el titular de la Unión Industrial Argentina, Cebedo, que tuvo una definición durísima, porque dijo hasta ahora, ¿viste? Que vienen diciendo que ya rebotó la economía, que se empieza... Y el titular de la Unión Industrial Argentina, Cebedo, dijo hasta ahora no se recupera la economía, no se ve la recuperación de la economía. Sí, sí. Así que bueno, así estamos. Y el tercero de los temas... Exactamente, puré para todo, dijo Sica. Ah, suma, pero son chicos muy malos. Y el tercero aparece ahí, Cristina, bueno, otra vez procesada, colecciona procesamientos, Cristina. Esta vez fue por el gas licuado. Por el gas licuado, sí. Porque vinieron 500 buques... Sobre facturación, ¿no? Cada buque, 700 mil dólares, fueron 500 buques, hace la cuenta... Multiplicá. Multiplicá 700 mil dólares por 500, algo así como 350 millones de dólares. Y esa plata que se reparte o se guarda, que generalmente es en efectivo, tenés que blanquearla. Lo difícil que es hacer todo eso. Yo no sé cómo hacerla. Para el corrupto lo más importante primero... Es tener la plata. Después ves que hacer. Después ves que hacer. Claro, guardás en un lugarcito. Lo primero es tener la plata para el corrupto. Bueno, 350 millones de dólares que se repartieron de COI más, Cristina, otro procesamiento... Espargada, ¿no? Mil millones, 7 procesamientos, 3 prisiones preventivas, pero Cristina Kirchner sigue teniendo fueros, con lo cual está en libertad. Exactamente, ahora está en Cuba, ¿no? Está en Cuba. Procesada por asociación ilícita y... Ella, Julio De Vido y Barata, ¿no? Sí, 30 abogados, además. Sí, más. No, hay más funcionarios, más abogados. Decimos Julio De Vido, Barata y Cristina porque son los conocidos. Entonces hay gente no tan conocida abajo. Ahora, vos fíjate, un país que exportaba, que era creador de energía y que terminaba exportando, a los cuatro años del primer gobierno, terminamos importando y haciendo... Es que era más negocio. Era importar y cobrar COI más cuando se importaba qué producir. Ahí estaba el negocio. Sí, tenés razón. Increíble. Bueno, Roxy, seguimos.